Sin distinguos, con médicos generales, enfermeras, especialistas, medicamentos, estudios e intervenciones quirúrgicas, todo ello de manera gratuita, vamos a garantizar el derecho a la salud a todos los mexicanos, porque no puede ser la salud un privilegio, es un derecho de todos los mexicanos, es un derecho humano que vamos a cumplir. En 18 estados, que fue un proceso que nos llevó tiempo inicial, primero porque nos dejaron en el suelo todo el sistema de salud, luego porque había que limpiar de corrupción todo lo relacionado con la salud, porque había mucha corrupción, sobre todo en la compra de medicamentos. 10 distribuidores, ni siquiera laboratorios, fabricantes, se quedaron con contratos para venderle a las instituciones de salud del gobierno 100 mil millones de pesos al año, 10 empresas. No se podía comprar un medicamento en el extranjero, no lo permitía la ley. Entonces tuvimos que enfrentar todas estas dificultades, obstáculos y ahora ya compramos los medicamentos en todos los medicamentos en todos los países del mundo donde se consigue y por eso estamos mejorando mucho el abasto de medicamentos en centros de salud y en hospitales y además estamos ahorrando, porque con el mismo presupuesto estamos en posibilidad de garantizar todos los medicamentos, no sólo el cuadro básico, sino todos los medicamentos a los mexicanos. Eso es lo que se está haciendo.